Hola amigos, bienvenidos a mi vlog de Kaby Raburas. Me encuentro en la ciudad de Monterrey, a Júa, sí señor, donde huele pa' carnita, pa' cabrito. Uy, delicioso, a mí no me gusta, a mí me encanta. Oigan, y vamos a hacer preguntas y me encuentro en Morelos y en la macro a varias parejitas a ver qué tanto el hombre conoce a su mujer. ¿Quieren saber qué es? ¡Acompáñenme! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sí, Alejandra. Alejandra, ¿y tú? Sixto. ¿Sixto? Sí. ¿De dónde es tu nombre, Sixto? Pues la verdad no sé, lo mismo le pregunto a mi mamá. ¿De dónde lo sacó? Pues no sé, ni ella sabe, yo creo. Oigan, ¿son pareja? Sí. Les voy a decir algo, les voy a hacer cuatro preguntas, ¿de acuerdo? Tú vas a tener este plumón y estas hojas, ¿ok? Y a ti te voy a hacer las preguntas. Pon mucha atención, quinto, ¿cómo? Sixto, Sixto. Ah, con este, con este. Quinto y cuarto, y seis. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Sixto. Ok, ¿ya estamos listos? ¿Cuál es la posición que más le gusta a tu novia? La del perrito. ¿Ya la pude? ¡Oh! ¡Méndiga! Arriba de mí. Arriba de mí. Arriba de mí. Pero, no, espere. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Ok, sentado, yo sentado, yo sentado. ¿Tú sentado? Y ella arriba de mí. Ok, ¿qué dice ahí? Ay, si dice, mira, dice sentados papás. ¿Ya lo escribió? Ya. Ya, ok. A ver, ¿y cuál es? De perrito, de perrito. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Es que ella es más fina, pues obviamente. Ok, ok. ¿Cuál es? La de perrito. Ah, es como, no, es como la cucharita, cuchareando. Veinte uñas. Ok, ok. De perrito. ¿Por qué todas usan la de perrito? ¿Por qué? ¿Pero qué dice uñas? ¿De qué? En veinte uñas. ¿Así se dice? Sí. Ese nunca había... No sabía que la posición de perrito se decía veinte uñas. ¿Por qué veinte uñas? ¡Ah! ¡Ay, tú! ¿Qué? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Doce años casados y tú... ¿Y tú y qué? No sabe. Y no sabe. ¿Sabes? ¿Faria? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Pero te aguanta? Esta es la posición que le gusta. A todo el mundo le gusta esa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Sí. No preguntes. Solo cósalo. ¿Qué le gusta usar más? ¿Boxer, cachetero o hilo? Cachetero. A ver. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Calzón. ¿Calzón? ¿Se equivocó? Yo dije que la otra. ¡Chorch! Él usa chorch. Es una de las... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ese no es el chorch. Es una de las... Ok. ¿Escóndelo? Ahora vale. Le gusta más el calzón. El calzón. Calzoncito normal. Sí, calzoncito. Normal. ¡Cachetero! A ver. ¿Ya enséñalo? Ahí está. ¡Cachetero! No. ¿Qué le gusta usar más a tu esposa? ¿También le vas a lo enséñito? ¡Boxer! ¿Boxer? Sí. ¿Y de este la es? ¡Boxer! ¿Cuál es la fecha de su aniversario? No lo digas. El 11 de enero. ¡Uy! ¡Qué güey! ¡Sixto! Piénsale muy bien, ¿eh? Cero nueve de septiembre. ¡Cero seis de septiembre! ¡Ya no! Primero de octubre del 79. Primero de octubre del 79. ¡Muy bien! Ahí va. El 27 del 11 del 22. ¡Ay! Sí lo escribió. Sí lo escribió. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si tomamos en cuenta, la primera fue el 28 de marzo. No, nada que ver. ¡Veinti... ¡Veintisiete de agosto! ¿Qué pasó ahí? Ah, es que es el aniversario de mi hija. ¡Ay, ajá! ¿Ya estamos listos? ¿Ok? No, no, no sé, pero... No, me parece que este chico sea muy listo. No me acuerdo, la neta. Pero como... Como junio. Un 20 de junio. No, 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 no me acuerdo. ¿20 de junio? ¿Lo dejamos en 20 de junio? Mayo, mayo. ¿Ok? 20 de mayo. ¿Junio o mayo? Lo dejamos en 20. ¿Qué hay arriba? Enero, febrero, marzo. Marzo, abril, mayo. Marzo. Marzo, 20 de marzo. Sí, por ahí. ¿Definitiva? No, es que yo me he dicho que no. ¿Definitiva? Junio. ¿20 de junio? Sí, por ahí. 20 de junio, ok. ¿De este lado? Ocho de septiembre. ¿Qué pasó ahí? Ah, pues ya son un chingo de años. ¿Qué es lo que más le encabrona, le enoja muchísimo a tu novia? Hay un chingo de cosas que le encabronan, ¿verdad? No sé por cuál, ¿verdad? Pero pues la más, la que más me dice es la que voltó a ver viejas. ¡Qué goloso este no eres! Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. ¡Qué bien, niñas, güey! O sea, se conocen tan bien. ¿Eres tóxica? ¿Qué eres tóxica? Demasiado. ¿Qué tanto? ¿Qué es tanto tu toxicidad? Ah, no, la última vez, cuéntale. Cuando me cacheteaste en frente de la señora. A ver, queremos ver esta. A ver, hazle para acá. A ver, ¿cómo fue tú, tú? Estaba yo atendiendo a la señora, la verdad. Estaba siendo amable. Estaba diciendo, oh, pues, ¿qué va a pedir? Y esto, lo otro. Y luego volteé, quien se come. ¡Ay, espérate! Y la señora se quedó viendo. ¿Cómo que me atiendes o no? ¿Me voy o no? ¿Y luego? Pues, terminé de atender a la señora, ya se fue y ya. ¿Pero por qué te cacheteó? Pues, porque según yo estaba viendo niños, que esto es el otro, yo estaba haciendo mi trabajo, o sea, yo ni en cuenta. ¿Eso es lo más tóxico que has hecho? Dale una cachetada en frente de una señora. ¿Sí? ¿Sí? Sí, la verdad. No seas tóxica, amiga. Se mira, mira de la cara, se ve que es bien fiel. Deja de ver niñas. No la veo, no veo niña, no veo niña. Le vamos a poner uno de esos de caballos. Sí, uno de los perritos, los que traen. Que yo vea a otras mujeres. Uy, ¿qué les pasa a los hombres? Que digan mentiras y el otro que vea a otras mujeres y tú ni sabías. Y tú ni sabías, ¿qué pasó ahí? Se delató. Se delató. No cabe duda que es un estúpido. ¿Y sí ven mujeres? No sé. ¿Sí las ve o no? Posiblemente sí. Ya que te dé el anillo, ¿eh? Ya. ¿Ya quieres casarte? Ya. ¿Ya? ¿Y por qué no le has dado el anillo? No, ni merga. Lo chiquitito lo tiene de tóxica. ¿Pero por qué dices que es tóxica? ¿Qué es lo más tóxico que ha hecho? Bueno, y sale celular. Estoy durmiendo. O sea, ¿revisas el celular mientras él duerme? Ah, eso fue una ocasión de una mamá. ¿Tal vez en un momento puedas darle el anillo? Sí. ¿Y si la amas? Sí. ¿Verdad que te engañé? A ver, dense un besito. ¿Cómo de qué? Ay, ya sin lengua. Ahí está, le está pensando. ¿Son muchas o qué, Iga? Bastante. ¿Son muchas? Sí, muchas. Ok. Cuando le prometo una cosa y no le cumplo. ¿Y por qué no le cumplo, Iga? Pues ya sea a sacarla a comer o a sacarla a dar la vuelta. ¿Y por qué le dice que sí o que no? ¿Para qué le cambia las cosas? Que no, ¿qué? ¿Para que se enoje? ¿Y para qué quiere verla enojada? Pues no, pues sí, así le digo en base a la red. Porque ella es muy enojona. Que esté viendo la tele. ¿Le molesta que esté viendo? Sí, pues está todo el día sentado, fíjese y no. ¿Por qué te molesta? Pues yo estoy dando en friega, así no quiero hacer y él... O sea, que no te ayuda en la casa. ¿Y no ayuda en la casa? No. ¿Nada? Pues de repente, cuando tiene ganas. ¿Cuándo tiene ganas? Sí, cuando... ¿Por qué no ayudas en la casa? No, ¿sí le ayudó? No, ¿sí le ayudó? No, ¿sí le ayudó? ¿Sí le ayudó? ¿A qué? ¿En el sueño, yo creo? ¿Que en el sueño, dice? No, sí, lo hago. Es más que ella quiere que ya, ya. ¿A la hora que ella quiere? Es que todavía no quedo de comer. Estaba recogiendo los platos. Espérame. ¿Quieres propina o qué? ¿Te vas a ganar un mejor que yo? ¿Cómo ves, amiga? Ah, pues sí es cierto. Un besito de amor de 45 años. A ver, a ver. Beso. Beso. ¿Ok? Que vea a Kareli Ruiz. Que vea a Kareli. Ella puso la suciedad. ¿Te dan celos que sea Kareli Ruiz? No, no. Está bonita, pero se queda así todo suelto, viéndola. Y a mí no me deja ver hombres encuerados. Ahí está, parejo. Aquí todo es parejo. Es pareja, parejo. Sí, pero ya veo el de babo. ¿El de babo? ¿A poco ya viste el de babo? Sí, pero... Golosa. ¿Tú también? Yo también lo vi contigo. ¿Y te gustó el de babo? Ya me ando poniendo perlas. ¿Qué? ¿Pues lo así? ¿Qué es? Cuando tomo cerveza. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque hay algo en mí que cambia, se transforma en otra persona. ¿Y si te transformas? Pues sí, me vuelvo así como que más nice, quién sé cómo. ¿Es en serio? Pues algo así. Se ve, se empiezo como que el color ético, el rímel y nada. Es show. ¿Sí lo puso? Tomar cerveza. Yo digo que es esa. Que eres fastidioso. Sí, yo creo que es esa, sí. Ok, de ese lado ella puso la impuntualidad. O sea, nada que ver. No es cierto que no sea mentirosa, porque siempre llego por ella y dice, ay, me acabo de levantar, ay, me voy arreglando. Entonces, por eso digo, no, pues si se va a tardar, pues deja de perder 10 minutos tarde. Ok. Es una impuntualidad. ¿Quieres que me ponga rudo? Siempre, siempre, siempre se tarda, siempre. Ok. Esa no es mi culpa. Y luego ya dije, bueno, si se va a tardar, pues déjame tardar un poquito. Ok. ¿Y eso te molesta? Sí, bastante. ¿Mucho? Bastante. ¿No puedes soportar eso? No. La impuntualidad de ella. La impuntualidad de ella. Entonces es al revés. Sí, es al revés. Nada, nada. Se está proyectando en mí. Hacer de comer. Hacer de comer y lavar los trastos. Sí, ¿no? ¿Es lo que más le enoja a ella? De los niños que no le hagan caso, pues son un chingo de cosas. No me hagan nada. Ok. Ella puso que tome. Le enoja que tome. ¿Cambias cuando tomas? No. Siempre he sido el mismo. ¿Sí? Que tome no tome. Ella se enoja porque estoy tomando y tomando y tomando. Y se enoja porque me sigue diciendo y diciendo. Por eso me enoja. Bueno, ¿ya no tomes mucho? No, no creo. Es lo que más me gusta, es a lo que me dedico casi. ¿A tomar? ¿Por qué? Porque me gusta tomar. Ok, perfecto. Pues ni modo. Pues sí. ¿Y a qué? ¿Y a qué? ¡Saludé! ¡Ea! Ha, 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 ha!